Tenemos el desierto más irradiado del planeta. Chile tiene el 10% de la reserva mundial de energía geotérmica. Tiene, bueno, es un país de montaña, tiene posibilidad de hacer energía de pasada, hidroeléctrica en todo Chile, para hacer energía de mareo motriz. O sea, tiene un potencial eólico inmenso. Esto es un tema muy político y acá los principales enemigos de la energía limpia son Endesa. Cuando ellos tienen una centralidad y privilegio de mercado tan importante, porque van a aceptar la competencia y se pueden evitarla. Y, como el Chile no tiene una política energética, el dinero comanda. Tra las tantas mezas de verdad metidas en el centro de hidroeléctrica, la más peligrosa es que se trata de un proyecto nacional, que la empresa sea chilena y que la energía sea del país y para el país. La agua es una de las grandes riquezas aquí en la Patagonia. Hay grandes riquezas, es una riqueza de agua dulce más importante del planeta después de los puertos norte y sur. Una riqueza que no appartiene, pero, a sus habitantes. La Patagonia cilena es diventada a su malgrado una tierra de paradossos y el emblema de un nuevo tipo de colonialismo. Sentimos que no solo las cosas, los bienes, son propiedades de alguien, sino también las personas. Recordemos que el 96% de esta abundancia de agua dulce de la Patagonia son propiedades de la Enel. ¿Qué fue lo que hizo el COVID de agua? Desde el año 1981. Creó todas las condiciones para que las aguas se lanzaran como bienes muebles, ¿no es cierto?, y lanzar en un mercado que iba a ser administrado por un organismo regulador que se llamaba Dirección General de Aguas. Endesa y otras generadoras hidroeléctricas coparon, por razones de posición y también de especulación, un porcentaje altísimo de los derechos de agua existentes en el país. Fue un secretario regional ministerial. ¿Qué es lo que hizo este funcionario? El ministerio usurpó información del Ministerio de Obras Públicas y una vez que la empresa Endesa, Chile, había sido privatizada y había sido comprada en una operación bastante poco transparente, le dio una solicitud de aguas y inscribió el 98% de todas las aguas de la región de Aysén prácticamente en los últimos días de Pinochet antes de que la dictadura terminara. La vendita dei diritti sull'acqua rimonta quindi al 1989. Ad oggi non c'è stato alcun intervento e il Código de Aguas, que regola el mercado de las aguas, resta en vigore. Una situación paradossale. Si parla de mercado, pero se trata de un vero monopolio. Estos derechos son pasados en bloclo de Endesa, Chile a Endesa, España y aquí a Enel, que en febbraio 2009 ha acquisito el 92% del colosso energetico spagnolo. Forte dei diritti sull'Aysén Enel ha portado avanti el proyecto de Endesa en la Patagonia cilena. Esistono muchos puntos deboli en el proyecto de HydroAysén. El modo en que son statos presos estos derechos, por ejemplo. Puedo haber requiesto concesiones de tipo minerario, más económicas y fáciles de obtener para construir la línea de transmisión. Un otro es dado por las continuas ingerenzas de las más altas cargas de lo Estado en el proceso decisional. Hace una presentación en nombre del Consejo de Defensa de la Patagonia con el objetivo de inhabilitarte el ministro Ranieri ya que en nuestra opinión está infringiendo el principio de prohibida. La ley le prohíbe al ministro de Estado y a todos los miembros de estos órganos colegiados emitir opiniones en forma breve a la decisión por que eso lo inhabilita. Cinco digas implicarían también la construcción de nuevas ciudades, nuevos centros habitados y nuevos servicios que abandonan después en el 2020 año en el que es previsto el completamiento de los trabajos. Difícil pensar que esto no haya un impacto también en el turismo. Hemos hecho estudios de percepción sobre Chile y cuáles son los atributos que destacan de Chile y el atributo principal o el más conocido es su naturaleza. La Fundación Imagen de Chile se trata de promuovar la imagen del Chile a nivel internacional y la imagen es fundamental también a nivel nacional. Hidroisen lo sabe bien. Allora juega a sporco apuntando en la miedo. El último spot producto lascia entendere que la energía sirva a las casas y a los hospitales y que este sea el único proyecto en grado de salvar el país de los trabajos. El trabajo de comunicación de la empresa podrá forse de los frutos a largo termine pero en el Aysen hay algo que necesitan para bajar las defensas. A este propósito se revela mucho más eficaz la cosiddetta responsabilidad social de la empresa. Hemos hecho un trabajo de compra de conciencia a lo largo de las comunidades en la Patagonia que ha sido muy nefasto para la oposición de las comunidades. Lo que le llaman la responsabilidad social y empresarial la empresa lo está llevando a cabo muy fuerte. Compran la gente con beneficio que apparentemente son de utilidad para las comunidades y para las personas necesarias pero es una manera para reducir la capacidad de discernimiento y de reflexión. me viene de la zona de Magallanes Punta Arena Natale Puerto Donde Puerto Donde me viene acá. Estoy 18 años. Esta es una de las regiones más pobres de Chile realmente aquí es muy poco el trabajo que hay. Las empresas por ejemplo son muy pocas la gente que se ocupa es poco cuando estuvo Hidro Aysen en el Cocan por ejemplo la gente que andaba con plata todos tenían trabajo. De un principio la gente no quería después como Hidro Aysen igual ha estado ofreciendo proyectos plata un montón de cosas entonces igual de repente la gente la necesidad dice ya igual se van a hacer las represas y al final no se oponen. Aquí no preguntan nada aquí hacen nomás aquí hacen la plata ellos llegan vienen y instalan cosas y no nos dicen nada. La gente está enterada solamente que no quiere hablar no quiere hablar porque tiene miedo y tiene miedo de hablar la gente. Pero nosotros vamos a luchar hasta el final que no se hagan las represas. No. Gracias por ver el video.